Muy buenos días. Hola, Pancho. Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, antes de arrancarnos con la entrevista, yo tengo una pregunta que hacerte porque yo sé que eres una lectora empedernida, una gran editora. ¿Para ti qué significa leer? ¿Qué es lo que sientes cuando lees? Pues es la oportunidad de vivir otro mundo, ¿no? Seguramente es la respuesta más cliché. Pero justamente hace unos días me preguntaba eso. Estaba escribiendo y por qué nos gusta tanto la ficción. Creo que es una oportunidad de poder hacer que nuestra vida se enriquezca, ¿no? Porque solo podemos vivir una vida, pero a través de los libros podemos vivir muchas. Exactamente. Justamente esa es una de las razones por las cuales a mí también me gusta mucho leer porque me da la oportunidad de visitar otros lugares, sentir otros sentimientos y estar en los zapatos de otras personas. Ahora, el gobierno está realizando a través del programa Contigo en la Distancia, un esfuerzo para el Festival de la Estrategia Nacional de Lectura. ¿De qué se trata este esfuerzo? A ver, te cuento. El compromiso número 100 del presidente es preservar la memoria histórica y poner y que todos los mexicanos y las mexicanas nos pongamos a leer, ¿no? Es por eso que se lleva a cabo la Estrategia Nacional de Lectura y dentro de la Estrategia Nacional de Lectura está el eje persuasivo, que es este, que es en el cual pues convencemos a la gente de que leer está padre. Este esfuerzo que se está haciendo, normalmente nosotras hacemos unos eventos que se llaman Fandangos por la Lectura, donde llevamos la lectura a lugares donde no llega, ¿no? Por lo general vamos a pueblos o a lugares que son marginados y ahí hacemos todo un festival de lectura, como una feria de libros, es una lectura en voz alta, llevamos funcionarios, gente del medio artístico, a que le lean a la gente, música y todo esto. Obviamente debido a la contingencia, ahorita no es posible hacer esto. Entonces, para celebrar el Día Mundial del Libro, tenemos esta iniciativa que se llama Metro y Medio, historias para quedarse en casa, donde hoy a partir de las 5 de la tarde en la página de contigualadistancia.cultura.gob.mx, podremos tener, habrá un festival de 5 horas de lectura en voz alta y música y eso, lo pueden ver por ahí. Oye, ¿y quiénes van a estar participando? Porque veo por ahí al querido Tenoch Huerta dentro de los, dentro de las personas que van a estar leyendo diversas obras, ¿de qué? ¿Quiénes van a estar participando y qué se va a estar leyendo? Pues, mira, vamos, se lee de todo, se lee, por aquí tengo una listita de absolutamente todas las lecturas, van a estar leyendo Tamara de Anda, Andrés Neumann, Brenda Navarro, van a haber lecturas de Javier Virrutia, también habrá lecturas de escritoras jóvenes, Ana María Shua, que es una argentina, vamos a leer también a Wendy Treviño, Isabel Zapata, este, y quienes van a estar leyendo, pues son músicos principalmente, y poetas y escritores, ¿no? Estaba Sara Elena Poniatowska, Beatriz Gutiérrez Müller, sí, justamente Tenoch Huerta, David Aguilar, Leide, de Nézgaro Seransky, Gise Jiménez, que ahí en Twitter la pueden encontrar como Giseland, que es una gran poeta, y así, también músicos de la Ciudad de México, mucha gente va a estar involucrada, son aproximadamente 25 artistas en cinco horas. Órale, ¿y cada uno va a estar leyendo obras diferentes o va a ser como una lectura comunitaria donde se van a pasar como primer tomo, segundo tomo? No, 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 cada quien va a leer lo que quiera, este, de hecho, vamos a tener por ahí una play, una book list, este, con las lecturas que se están haciendo. Y van a ser, va a ser de acceso libre para que todo el mundo la pueda leer, esa, esa book list. O sea, sí, pero no, porque pues conseguir los libros, o sea, podemos conseguir que los libros después de 100 años de fallecido el escritor se hacen de acceso libre. Entonces, este, habrá algunos que sí, por ejemplo, Frino y la Mule de Sietes leen a Sor Juana, ¿no? Sor Juana, por ejemplo, pues sí está en, sí está libre de. De derechos. De libre distribución, ajá. Oye, aprovechando que estamos en el Día Mundial del Libro y que, desafortunadamente, no estás en el San Jordi, que yo sé que tenías ese, esa, esa ilusión. Bien, platícanos de los dos libros que más te han gustado en el último año que has leído, brevemente, porque ya tenemos que irnos a corte, pero yo sé que eres una gran comunicadora del tema de la lectura. Pues, ahorita yo estoy tratando de leer prácticamente puras mujeres. El último libro que me impactó y que me dejó pasmada durante dos semanas es el, es de cierto sonoro de Valeria Luiselli, que acaba de salir, que salió el año pasado, que aparte es muy impresionante porque ella lo escribió, ella es mexicana, pero lo escribió originalmente en inglés. Entonces, yo leí la traducción, pero también tengo el libro en inglés. Entonces, es una cosa muy loca estar leyendo la traducción y la, o sea, la traducción y el libro original al mismo tiempo. También uno de los libros más bonitos que he leído últimamente es Entre los Rotos, de Alayde Ventura, que Alayde va a estar leyendo en el festival y también va a leer a otras poetas, pero también va a leer un fragmento de su libro. Ese no me lo puedo perder porque el título es espectacular. Entre los rotos. Es espectacular y te rompe muy fuerte. Pues, bueno, ya estamos, somos personas muy rotas, dijo una persona querida hace tiempo. Entonces, por alguna razón me siento identificado. Anelé, muchísimas gracias por esta promoción. Vamos a estar al pendientes. De nuevo, nada más la página para que la gente pueda seguir este festival. Claro, es contigua en ladistancia.cultura.gov.mx. Perfecto. A partir de las 5 de la tarde. ¿Y tus redes sociales para que te puedan seguir? Y mis redes sociales, mi Twitter es arroba anelé. Como anelar. Que es mi, como de anelar, así es. Perfecto. Muchas gracias, Pancho. A ti te mando un fuerte abrazo a distancia. Gracias por quedarte en casa. Qué bonito libro lo tienes. Gracias por hacer feliz al doctor Hugo López-Gatell. Bye, bye. Bye, bye.